Mi nombre es Fabián Leonardo Hernández Salazar y me gradué como médico cirujano del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en el año 1996. Posteriormente, realicé mi especialización en urología durante 4 años y obtuve el título de urologo en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud Hospital San José en el año 2002. Consciente que los pacientes buscan un médico con altas calidades científicas y académicas, me preocupé durante toda mi formación en la facultad por la excelencia y fue gracias a este continuo esfuerzo y dedicación que obtuve la medalla Monseñor José Vicente Castro Silva en el grado de mejor alumno y de promedio académico más alto de la Facultad de Medicina en mi graduación como médico y cirujano en 1996, lo que me ha llevado a desempeñarme actualmente como instructor asistente del servicio de urología y coordinador del programa de posgrado en el Hospital de San José. Posteriormente, durante mi práctica en el internado, quise seguir manteniendo un alto nivel académico y fui galardonado con el premio al mejor interno por el promedio académico más alto. Durante mi formación como especialista en urología, obtuve el premio Pablo Gómez Martínez al mejor trabajo de investigación realizado por un residente de urología. Lo anterior es para mostrar que durante toda mi formación académica, ya fuera en la Facultad de Medicina, en el internado rotatorio y en mi formación como especialista, he buscado obtener una alta calidad científica y académica. Estoy seguro que la mejor forma de crear conocimiento que redunde en el bienestar de nuestros pacientes es mediante la investigación. Hacer investigación médica en Colombia no es fácil, pero eso no ha sido un obstáculo La urología es verdaderamente una especialidad apasionante, ya que abarca muchas áreas y trata pacientes de todas las edades y de los dos sexos. Algunas personas piensan que el urologo solo ve hombres, pero no es así. Un grupo importante de pacientes de la consulta urológica está dada por mujeres que consultan por incontinencia urinaria, cálculos renales y la muy temida y frecuente cistitis. Pero el urologo no solo realiza consultas. El urologo durante su especialidad recibe entrenamiento quirúrgico, pasando gran parte de su especialización en salas de cirugía y es así como puede hacer desde una circuncisión hasta cirugías urológicas de la más alta complejidad. Finalmente, hay un grupo de patologías que son muy frecuentes y los hombres son muy reacios a consultar, y son las disfunciones sexuales. Dentro de ellas tenemos la disfunción eréctil y la eyaculación precoz, que se presentan en un alto grado y que afectan mucho la intimidad y la vida de la pareja. Por todo lo anterior, lo invito a que si usted busca un médico que esté preocupado siempre por la excelencia y que quiera ayudarlo, no duden en consultarlo. Gracias. Gracias. Gracias.